El golpeteo político que inició Mauricio Vila en contra del exgobernador Rolando Zapata Bello tiene como objetivo justificar la eliminación de programas sociales e incumplir promesas de campaña, afirman políticos miembros de un frente en favor del desarrollo de Yucatán, conformado por diputados federales, senadores y legisladores locales. En conferencia de prensa, la fuerza política del tricoló lamentó que el actual gobernador Mauricio Vila se enfoque en difamar como cortina de humo para incumplir con su deber. Los diputados del PRI reprobamos los argumentos imprecisos e incongruentes del gobierno estatal. Ya hemos expuesto que el gobierno anterior entregó finanzas sanas al actual gobierno, un hecho que incluso fue avalado por la actual Secretaría de Administración y Finanzas, que en el tercer informe trimestral de las finanzas públicas, dice textualmente que el gobierno de Rolando Zapata gastó en línea con el desempeño presupuestal esperado. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, aseguró que difamar es abrir el camino del incumplimiento, promesas de campaña y la justificante para desaparecer programas sociales. Estrategia que podría tener como objetivo desprestigiar al anterior gobierno friísta, así como justificar que el nuevo gobierno podría no cumplir sus promesas de campaña, desaparecer programas sociales o afectar el presupuesto estatal. En su intervención, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que los señalamientos de la presente administración contradicen sus propias conclusiones, asentadas en documentos oficiales al entregar su tercer informe trimestral de finanzas estatales 2018. El gobierno, estamos seguros, cuenta con los datos y medios para dar información cierta a la ciudadanía y a los demás niveles de gobierno. Por ello, esta tarea no puede admitir sesgos partidistas o intentos de mediatizar, por el contrario, debe realizarse con estricto apego a la legalidad y sin otro afán o interés. Por su parte, la senadora Verónica Camino Farjad acusó de atrevimiento la posición del actual gobierno de Mauricio Vila, por lo que invitó al actual Ejecutivo a demostrarlo con pruebas y no con simples acusaciones. Fue de verdad muy arriesgado lo que hicieron, sobre todo si no cuentan con los elementos. No puede ser que al momento de la entrega a la recepción diga una cosa y posteriormente digan otra. También me preocupa que quienes fueron a los que hicieron estos comentarios sean las mujeres, porque no me gustaría que tampoco utilizaran a las mujeres para decir este tipo de notas pensando que no va a haber una respuesta o que vamos a tener temas de respeto. Siempre ha habido entre compañeras y la lucha de las mujeres es una cosa, pero ya este tipo de declaraciones nos parecen ya muy complicadas y sobre todo, pues bueno, quien dice está obligado también a aprobar. Con información del momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham.